Para la princesa de Antacocha, bonita linda, bienvenida, buenas noches Buenas noches, querido pueblo de Antacocha Hoy les voy a cantar dos canciones bonitas Que representan a nuestro querido pueblo de Antacocha Y yo también me siento muy orgullosa por cantarles estas hermosas canciones ¡Marcando, señoras! ¿Dónde está la familia Castro? ¿Por ahí? ¡Levanta los brazos, Castro! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, bonita, Salud! ¿Dónde está mi amigo Lalo? ¿Y eso fue? Voy Soraya Salud, bonita Y este verso maravilloso Con el amor de siempre De nuestro dulcecita de Antacocha ¡Salud! Y los arreños Y los arreños ¡Salón! ¡Ah! ¡Es nuestro himno, Oriente Cocha! ¡¿Dónde está la compilla? ¡Porque arriba los brazos, porca! ¡Eh! 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 ¡Y que a dotar del cerro verde, a mini el bosco, a latirita, el cerro tan agónita, se vicia con su paleta. ¡Y que a dotar del cerro verde a mini el bosco, a latirita, el cerro tan agónita, se vicia con su paleta. ¡Los Ángeles, arriba! ¡Señora Juana Borja! ¡Lo que da de Asensio! ¡Nuestros Mayos Papos 2021! ¡Ao! ¡Con la que sale! ¡Señora Juana Borja! ¡Señora Juana Borja! ¡Comencen! ¡Corazoncito para decidir! ¡La gloria está en la vida que maldita! ¡Aquí está en la vida que me lloran! ¡Ese es la gloria está en la vida! ¡Arriba los brazos Santa Cocha! ¡Arriba los brazos Santa Cocha! ¡Arriba los brazos Santa Cocha! ¡Con esta tierra maravillosa! ¡Corazoncito cultivo! ¡Arriba los brazos Santa Cocha! ¿Dónde están los aplausos, señores? ¡Los aplausos, por favor! Ahora vamos a cantar la segunda canción que fue inspirada por los guapos del Centro y por su princesita Angelina Milagros Mendoza Cristóbal. ¡Guau, Angelina! ¡Esta música con los eternos y consagrados guapos del Centro! Angelina y nuestra princesita de Antacocha. ¿Dónde está la gente de Antacocha? ¡Levanten los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¡Levanten las chelas arriba! ¡Salud! Los Ángeles. El título es Llorando Guamandiana. ¡Guau! El título es Llorando Guamandiana. El título es Llorando Guamandiana. ¡Sí! ¡Seguro! ¡Seguro para mí! ¡Seguro para mí! ¡Seguro para mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde están los aplausos! ¡Aguien, ahora ya me asistió! ¡Con muchas gracias a mi querido pueblo! ¡Gracias! ¡Los aplausos para la violín! ¡Por favor los aplausos para nuestra princesita Antacocha! ¡Gracias! ¡Gracias Antacocha por apoyarnos a los artistas! ¡Así nacen los artistas! ¡Muchas gracias Lombi! ¡Muchas gracias! ¿Quién es nuestra Florcita? ¡Gracias! ¡Retornamos un momentito! ¡Dónde están los hinchas de Florcita del Canipaco? ¡No se escucha una bulla!